Gracias a Gise Estíbal, también a Lucía Coyola, en la voz y en el bandoneón. En este día tan especial, el aniversario de aquel hito, las autoridades realizarán una ofrenda a nuestra enseña patria. Para esto invitamos al Intendente Municipal de Rosario, Dr. Pablo Javkin, en representación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Secretario de Turismo, licenciado Alejandro Grandinetti, al Presidente del Centro de Excombatientes en Malvinas, Claudino Chamorro, y las niñas, Zoe y Laura Penclutila, Madrid. Por Pablo Javkin, en representación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el Secretario de Turismo, licenciado Alejandro Rodríguez, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Dr. Pablo Marías, el Vicepresidente primero del Consejo Municipal, el periodista Isandro Cabatorga, demás legisladores, el Vicepresidente segundo de la Cámara Federal de Apelaciones, Dr. José Toledo, miembros del Poder Judicial, el Coordinador General de Gabinete Municipal, Dr. Rodrigo Villacín, el Secretario de Gobierno Municipal, Dr. Gustavo Ciñado, y demás integrantes del Departamento Ejecutivo, concejales de la Ciudad, el Arzobispo de Rosario, el Sr. Eduardo Luis I. Martín, integrantes de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario, cuerpo consular agreditado en la ciudad, representantes de universidades, el Jefe de la Guardición Ereira Rosario y director del Museo Aeronáutico Militar, Comodoro Jorge Víctor Barros, y demás miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, demás autoridades provinciales y policiales, integrantes del Instituto Belgrano de Rosario, representantes de diferentes libros, instituciones y fundaciones presentes, vecinos y vecinas, niños, niñas y familias miembros de clubes de la Universidad Nacional y especialmente los queridos exordados compañeros en Madrid. A continuación y en representación de la Mesa Interreligiosa por el Bien Común de la Universidad Nacional de Rosario, el pastor, profesor José Luis Punzo, integrante de la Mesa y Presidente del Consejo de Pastores de Rosario, donde dirá las palabras. Esta mañana damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da de ser una nación libre, inspirando a hombres de la talla de Manuel Perlano a acciones que contribuyeron a la unidad de nuestras naciones en Cielos, realizando una bandera. Para nosotros, la bandera más hermosa que nos identifica y nos cubre. No he comido el privilegio de que fuera estada por primera vez aquí en nuestro querido Perlano, hoy una gran ciudad. Nuestra bandera es una bandera de paz y también una bandera de poder, que nos inspira a no bajar los brazos en medio de las circunstancias que nos rodean, sino por el contrario, seguir avanzando en pos de propósitos mayores por el bien común. Cada vez que queramos ver nuestra bandera, podemos venir a este momento. Pero si nos toca a los establecitos que importan el lugar del mundo con solo alzar de nuestros ojos, allí la veremos alta en el cielo. Padre nuestro, pedimos que tu bendición venga sobre nuestra nación y que tu paz, paz que es lo que pasa en todo el bendimiento, bendiga a nuestra amada ciudad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. A Pastor Profesor José Luis un subintegrante de la Mesa y Presidente del Concejo de Pastores de Rosario. A Ciudad de Rosario, Monsignor Eduardo Luis Martín procederá a revisar la invocación religiosa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo Santo, Amén. Señor Jesucristo, por intercesión de la Santísima Virgen María, en este día que celebramos un nuevo aniversario de la creación de nuestra vecina Padre, elevamos nuestros ojos hacia ti, alto y humedad, principio y fin de todas las cosas, Señor del Hijo. A ti elevamos nuestra pregaria, dándote gracia por el tos de la bandera que nos convija y nos convivija a los argentinos y sabiéndonos también que las dudas frágicas necesitadas de tu ayuda sin la cual nada podemos hacer. Te pedimos por la paz que desde siempre San Agustín echa la tranquilidad en el orden. Paz para mi ciudad que tiene el tranquilo de la violencia en la ciudad. Que cada vez se cobra las máquinas humanas que va haciendo crecer un círculo vicioso de violencia y deseo de venganza. Te pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, para que en el deseo del Papa Francisco a la diabólica y sensatez de la violencia respondamos con las armas de la oración y de la vida. Dice el Papa en el fratello que cada guerra deja nuestro mundo peor de los que no encontró. La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad una claudicación pergonzosa y una derrota frente a las fuerzas del mal. Por eso, Señor, te pedimos darnos la fuerza para trabajar desnudadamente por la paz. Paz en el corazón de cada uno de nosotros. Paz en las familias, paz en la ciudad, paz en el mundo. Te rogamos en este día especialmente por nuestras autoridades para que las ilumines y fortalezcas en su labor con el bien común y en el fortalecimiento de las instituciones, en la superación de las instituciones, de modo que se den las condiciones para que las personas y las familias desarrollen su vida conforme a la dignidad humana, viviendo en el respeto mutuo y la fraternidad. Te rogamos por los gozarinos y gozarinas que más son los que los enfermos, los ancianos y los más que siempre. A que siempre encuentren en todos nosotros una mano tendida, un abrazo fraterno, un bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!